Si alguno de los presentes conoce una causa o razón por la que este matrimonio no se pueda celebrar, que lo diga ahora, os calle para siempre. Tú estás solo, yo estoy solo y eso es algo. Aldona, ¿estás queriendo decirme que quieres ser mi amiga? Sí. Lo que quiero es invitarte a pasar un fin de semana en Nueva York. La loca de mi vieja Noemí me dice esta mañana que justo este fin de semana se case en New Jersey la hija de su mejor amiga. ¡Carlos! Pero, este no es Carlos. ¿Tú eres amigo de Claudia? ¿Tú hablas español? Sí, claro. Ah, bueno. Antonio no se quiere casar. Si tú fueras su novio, mi amigo, otro año nos cantaría. Los hombres son incapaces, pero incapaces de ser fieles. A mí me han invitado a una gran fiesta y me sentiría muy halagada. Si usted viniese conmigo. Porque me estás pidiendo es algo muy difícil. Solo una pequeña mentira que podría evitar un dolor de gran. Fernando, hemos tenido que aplazar la bola. Ay, guapa, ¿dónde estamos? Estamos aquí reunidos. Ya no hay boda. ¿Pero qué me estás diciendo? Puedo hacerlo. Tengo algo importante que deciros. ¡Hay boda! Carlos, ¿usted puede venir? En otro momento, por favor. ¿Nunca has pensado en dedicarte a ser actor? Mañana, cuando subas a ese avión, procura quitarte todo esto de la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!